¿Qué es el diagnóstico visual? Si tienen manchas, sigue progresando la enfermedad, entonces ya vamos a ver cavidades. O sea, es muy fácil diagnosticar incluso cuando llega la mamá al consultorio y te dice es que ya trae algo en los dientes, o sea, ya son hoyos negros, ya es traducción de caries.